La polémica entre el Canelo Álvarez y Messi generó diferentes puntos de vista en redes sociales. Uno que se unió a la conversación fue el ex boxeador Mike Tyson. Tyson manifestó su apoyo total a Messi e incluso se atreve a defenderlo de un probable ataque físico por parte del Canelo. Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Fue parte de las declaraciones de Tyson que difundió el medio VBO Sports. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring, advirtió Mike Tyson. Estas declaraciones por parte de Tyson comenzaron a hacerse virales antes del mensaje del Canelo, donde le ofrece disculpas al delantero argentino.